¿Cómo viste el debut? Bueno, de parte del grupo me recibieron bien, me dieron todo el apoyo necesario para yo sentirme cómodo y poder salir a la cancha lo más relajado posible. No solo en este momento, sino apenas subí, lo mismo, recibiendo de la mejor manera, los referentes, digamos, los chicos también, que fueron compañeros míos en las juveniles, me recibieron muy bien, me hicieron sentir cómodo. Bueno, en el partido este del debut se notó un gran cambio desde la actitud, así que supongo que este es el camino para revertir este momento y poder empezar a escalar posiciones y salir del fondo. ¿Cuándo te enteraste que jugabas? Y yo me enteré el jueves, se jugó el domingo y yo me enteré el jueves y bueno, me agarró Willy, me llamó ahí al costado y me dijo hay muchas chances de que pueda jugar, me dijo, así que estate tranquilo, seguí entrenando como lo venís haciendo y bueno, vamos a tratar de confirmarlo estos días que siguen, pero hay muchas chances de que juegue, jamás pensé que iba a jugar en esta posición. ¿Cuándo llegaste le comentaste a tu familia, en tu casa? Y traté de ser lo más reservado posible, ¿viste? Soy de eso, por ahí, yo, mi pensamiento, ¿no? Si salgo a hablar por todos lados, capaz que algún mal alhecho o algo de eso, te desea el mal y lamentablemente capaz que pasa, ¿viste? Y bueno, traté de decírselo a mi novia, a mi familia, a mis padres, a mis amigos y nada más, no salió de ahí. Y se lo dije, no el mismo día ese, se lo dije el viernes. Así que, estaba... Además, te tocó debutar, no en tu posición, en una posición totalmente diferente. Sí, 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 bueno, lo que tocó, ¿no? Nosotros entrenamos el sábado previo al partido y ahí me vuelve a llamar Willy a la oficina y me dice, mirá, hay muchas chances que juegues, pero en la posición que no sos vos, hay chances que juegues de cuatro. Y me dice, ¿te sentís cómodo? ¿Querés jugar? Le digo, sí, le digo, sí, sí. Yo estoy cómodo, había entrenado una sola vez en un reducido y había entrenado una sola vez en el reducido ahí en esa posición y la verdad me sentí cómodo ahí, ¿viste? Y bueno, resultó bueno y le convenció a Willy, así que fuimos para ahí, estamos bien. Además, hay casos, como por ejemplo el Benítez, que juega mediocampista, le tocó la temporada pasada jugarle de lateral derecho y vos harías algo similar. Sí, sí, bueno, Ale, Santi, Piercy lo mismo, el Churro, que estaba de tres, ahora volvió volante central, antes era más ofensivo y sí, es que las ganas del jugador, donde le toquen, mientras sepa hacer lo correcto, creo que las ganas no van a faltar. Vos estás en el club desde la séptima. Yo estoy desde la séptima división, sí, sí, desde la séptima, estamos ahí y la verdad muy contento a toda la gente, a toda la gente del club, empezando desde el presidente de las juveniles, bueno, el presidente, los utileros, los técnicos, los preparadores físicos, todo, una masa de muy grandes personas, todo ayudándome, así que muy contento con el club, estoy muy contento acá. Terminó el partido, pero había un dejo de amargura porque se sigue sin ganar, sin convertir goles, pero después el resultado de Merlo al menos sirvió para achicar un punto, ¿no? Sí, bueno, como te dije, yo creo que nosotros, bueno, si bien estamos un poco cabibajos porque no sean los goles y los resultados mismos, pero creo que con la actitud del partido que pasó, como te dije, con esa actitud y agregándole juego y tengamos la suerte de mojar, vamos a ir escalando. Y bueno, es obvio que la gente se va a alterar, ¿viste? Pero creo que un poco conforme se fueron con el partido anterior. Y ahora que viene vamos a tratar de dar lo mejor y más de lo que dimos este fin de pasado.